¿Qué es lo mejor para la comunidad? Como tres espacios, uno es el espacio nacional que todos conocemos donde estamos parados, que es lo que pensamos que es lo que hemos hecho durante una década, no solamente ahora. Y después está el espacio provincial que todo el mundo conoció cómo fue resolviéndose en las elecciones y ahora vienen las elecciones locales y tenemos compromisos en Plotier, tenemos compromisos en Capital, tenemos compromisos en Plaza Huiculo y Cutarco. Y en cada una de las ciudades vamos de manera distinta, así que lo que hacemos es nada más que responder a una lógica de decir que nosotros tenemos que, tenemos un adversario que es el movimiento poloneuquino. Y que hay que hacer todo el esfuerzo para concentrar, digamos, en la mejor alternativa en cada ciudad. ¿Tiene en mente a sus candidatos a aconsejar? No, lo vamos a estar a conocer mañana en el momento de la presentación y el martes vamos a hacer una conferencia de prensa con todos los candidatos de la lista de espejos y de la lista colectora. Los barrios son, es la ciudad completa, cada barrio tiene su idiosincrasia, cada barrio tiene su problemática, sus virtudes y cada barrio es distinto a otro. Lo que nosotros vamos a apuntar es que cada barrio sea tan importante como el otro. Nosotros hablamos con los vecinos, yo vuelvo a lo mismo, escuchamos. Y en el oeste los vecinos no están pidiendo un edificio municipal en el oeste, están pidiendo que se hagan presentes los funcionarios municipales para que vean la cantidad de cosas que hay que hacer y para que vean que hay cosas muy, muy importantes antes de hacer un edificio, como cordón cloeta, cordón cuneta, asfalto, cloacas, todo este tema de la infraestructura. El oeste neuquino está muy necesitado de todo esto. Así que consideramos que es un anuncio netamente electoralista. Se puede ir a trabajar y se puede llevar el gabinete municipal si quieren sin un edificio tan costoso. No es lo mismo ir juntos que ir amontonados. Y en política no siempre dos más dos es cuatro. Hay que tener un acuerdo programático y no simplemente coyuntural, como decía Pablo, para poder ganar una elección. Pero estamos acostumbrados en el movimiento popular neuquino a que se junten en contra nuestro, porque las propuestas en contra de nunca son a favor del pueblo. Así que estamos encantados. No preguntamos cuántos son, sino que vayan pasando nomás. Gracias por ver el video.